¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vamos? Nos vamos a Rotterdam. En un exclusivo edificio de la capital de Holanda, un muchacho de 21 años, limeño del distrito de San Luis, se muere de nervios. Nos vamos a... ¿Quién es este chico de metro ochenta y cinco, sonrisa sincera, cabeza grande y nervios controlados, que entra a las oficinas del club de fútbol campeón de ese país en donde lo reciben con evidente cariño para firmar, a su edad, un contrato de tres millones de dólares? Renato, ¿qué tal tu primer día en el Feyenoord? Bien, contento, feliz, de verdad. La gente muy buena, muy agradable aquí. Se siente muy bien. ¿Quién es este que lleva viviendo en Europa desde los 15 años? ¿Qué se ha casado a los 19 años, peruano de pies a cabeza, pero también hechura europea porque se ha hecho profesional en el primer mundo? ¿Quién es este muchacho que defiende lo que opina, que habla tres idiomas, que explica que el estudio y la disciplina ha sido lo más importante en su carrera, repitiendo que nada ha ganado aún, salvo una cosa imprescindible, el amor de su familia? Esta semana hemos conocido una historia de éxito para compartirla. Aquel que a los 14, un año antes de dejar el Perú, celebró un campeonato de calichines en una cancha sin más hinchas que digamos, los papás, doña Nancy y don Luis, quienes al nacer lo bautizaron como Renato Fabricio Tapia Cortigo. ¡Fuega, fuega, la vía! Renato Fabricio Tapia, el volante mixto y trece titular de nuestra selección que pelea un cupo al mundial y que se va a comer el mundo. ¡Rompe el arco Renato Tapia! Vamos en una camioneta a cumplir una jornada ardua en una ciudad pobre del Perú. Es parte de ese grupo que nos ha devuelto la ilusión de un cupo a la justa mundialista. Tiene tempo, es picón en el mejor sentido de la palabra y es un muchacho con personalidad, que sabe que juega, que pide detener la camioneta en que vamos para atender a los niños y que no se la cree. ¿Cuándo tú decides que ibas a ser futbolista profesional, que esto iba a ir en serio, que no era simplemente un pasatiempo? Me acuerdo la primera vez que me hicieron, entré en razón, que fue mi papá. Estaba en toda esa época de los quinceañeros, del colegio, entonces yo le pregunté si podía salir. Entonces me dijo, si quieres sal, pero después no te quejes, ¿por qué no juegas fútbol? Y me dijo, si te vas, ya no te llevo a entrenar nunca más. Y me acuerdo que ese día lloré como loco. Obviamente no salí, pero me di cuenta de la importancia que tenía que darle al fútbol, ¿no? Que no tenía que trasnocharme. Después de eso me convocaron a la selección, a los sub-17, con quince años. Entonces me di cuenta de que en verdad ese esfuerzo valía la pena. Si pudieses decir las mejores cosas que tú aprendiste y que deberían implementarse en el Perú, ¿cuáles serían? La organización. O sea, lo que pasa es que la organización en sí es, en Europa, es ya demasiado, es extrema. No es ni un niño que no vaya al colegio, que no se preocupe por el tema de las notas. Allá en Holanda los niños van a estudiar de ocho a tres, y a las tres hay un bus que los recoge y se van a entrenar. Y ese bus mismo los lleva a su casa, entonces en este gran eventín sí había eso. Entonces, pero en los otros clubes es muy difícil que haya. Es Iquitos y primero Renato y la Fundación Creer, que dirigen quien también es su representante, Carlos González, van a ayudar con electrodomésticos a una familia que hace poco perdió su casa en un acero. Ay, sí, estoy emocionada, joven Renato, Dios mío, bienvenido. Muchas gracias, señor, muchas gracias por venir a esta casita. Tranquila, señora. Gracias, señor. Eso es, con mucha esperanza. Mil gracias, de verdad. Una casa cuyo hijo mayor de 13 años es jugador infantil como una vez lo fue Renato, y que estudia en un colegio con otros chicos, también futbolistas, todos ganadores de un campeonato internacional promovido por un banco altruista. Y este jugador, nuestro jugador de selección, va a conocerlos tan nervioso como los pequeños. Renato, ¿dónde nos estamos yendo ahora? Estamos volviendo a entregar la copa. ¡Gracias! La entrega de la copa, las fotos con los caluchines, autógrafos en sus polos, en sus chimpunes. Yo te firmé a ti también. Y al final sobre el río Amazonas, la entrevista. Cuando le hacemos la primera pregunta, ¿qué haría si clasificamos al mundial? La sonrisa me gana. La verdad no sé, la verdad no sé qué haría si nos vamos al mundial. Algunos dicen, creo que ha cambiado un poco la mentalidad del futbolista joven, el que está saliendo ahora. Sí, creo que también con el comando técnico y con la gente a nuestro alrededor nos ha hecho ver el fútbol desde otra perspectiva. El fútbol más imagen, más cómo nos vemos nosotros mismos y a partir de ahí cómo nos ve el resto y cómo nos ve en grupo. Ahora, lo que se siente es que somos un grupo. Es que si sale alguien, estamos 100% seguros de que el que entra lo va a hacer mejor, hasta igual, hasta mejor que el que ha salido. Sin importar el cartel. No importa quién se llame, dónde esté jugando, no importa. Todos somos iguales en la selección. Fuera de la selección, somos un... Ha incrementado el mundo de los futbolistas, entonces eso hace que se enriquezca la selección. Pero no me vas a negar que la Copa América, la última, la confederación, fue una bisagra. O sea, a partir de ahí, tú dices, a su madre, o sea, sí, de verdad, sí, estos chicos, yo sí quiero confiar en ellos. Sí, pero no solamente... Bueno, me acabas de hablar de la Copa América, esta, la última, la centenario. No pasó ahí, entonces pasó en la Copa América en Chile. Entonces, pero es un proceso, ¿no? De ahí se vio cambios, se vio una nueva estructura, una mejor implementación de jugadores. Ahora pasó en esta Copa América, está pasando en estas eliminatorias. Entonces, creo que el fútbol peruano en la selección está creciendo. Saludos a la gente. ¿De quién? ¿Míos? ¿Míos? Míos. Saludos a la gente. Con las lejitas ahí. Hermana. Hermana. Sí, la hermana. Vamos a presentar a la gente. Aquí estamos con Carlitos González. ¿Me rompiste la canción? No, discúlpame, ya no tenemos cómo grabar ya. ¿Tona bien, Ale? Oreja, todavía no te cambies. ¿Te estás mirando? Ay, 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 está armadito. Armadito, mi oreja, pero... El pezuño. Edison también un poquito más serio, también un poquito más tímido, más tímido, más introvertido. Todos, la verdad, todos nos hemos acoplado tan bien que nos sentimos como en casa. Orejas, acepto tu reto por esta causa. Dale. Todos, todos somos una selección juntas, somos la selección de Perú. Hemos estado almorzando, ¿verdad? Sí, claro. Soy político. Ni para ti, ni para mí. Si quieres hacerme una entrevista, te la concedo porque es su trabajo y te tengo que ayudar. De mi vida privada no te voy a hablar porque yo no soy una persona que sale en la televisión con mi hija, con mi esposa. ¿Qué le tendrías que decir a un chico, a un niño? Sea futbolista o no, ¿qué consejo le darías de lo que tú has aprendido afuera? Estudiar. Conocer muchas cosas, dentro y fuera del país, ¿no? Que es lo que ha hecho que yo me relacione con las personas mucho más fácil, ¿no? Porque no solamente hablo de fútbol, entonces hablo de política, puedo hablar de lo que está pasando, de realidad nacional. ¿Y el tema de la fama? No, yo me considero una persona común y corriente, ¿no? Ya es un poco común que me vean en la calle porque salgo a todos lados sin tener que ir, por ejemplo, con seguridad o algo así. ¿Cómo ve el fútbol un europeo? De hecho, y tengo parte de los dos, ¿no? El europeo hay veces que lo ve como solamente un trabajo, una forma de ingreso, ¿no? Pero yo soy un poco más, también eso, pero también más sudamericano, más pasional, más... Que veo el fútbol desde otra perspectiva, no solamente dentro, sino también fuera y tratando de ir al estadio y alentar. Entonces, es una combinación de ambos lados. La historia de Renato Tapia en Europa es para contársela a nuestros jóvenes. A los 15 se fue a Liverpool, donde pasó varias pruebas, pero quedó descartado por una clamorosa equivocación de los ingleses. Decían que debían medir metro 90 y no el metro 85 para entrar al club. Luego, cuando se dieron cuenta de la calidad de Renato y decidieron volver a buscarlo, ya un club holandés había cerrado contrato con esta joya peruana, que de los 9 a los 12 empezó en Cristal, de los 12 a los 15 en Esther Grande de Ventín, y de los 15 a los 18, viajando cada mes o cada dos meses en el Tuente de Holanda, donde a los 19 años firmó su primer contrato profesional. Metió 7 goles en esa primera temporada y se casó ese mismo año. Tuvo una hijita hermosa y lo demás es una ejemplar historia que algo tiene en común con, por ejemplo, Paolo Guerrero. Ninguno de los dos ha jugado jamás profesionalmente en el Perú. Salieron de muy chicos y terminaron de formarse afuera, en el primer mundo, en donde después de los entrenamientos, a Renato le parece mejor preferir a la familia que a los placeres pasajeros. Sí, bueno, es un tema de educación también, ¿no? Así como yo puedo ganar lo que puedo ganar, tener los privilegios que muchas personas no lo tienen, creo que lo bueno es tener los pies sobre la tierra y saber de dónde viniste, tratar de retribuirle a la persona que está a mi costado ahora, que es mi esposa, todo lo que hace por mí. Entonces, el tiempo que yo pueda tener libre o el tiempo que pueda tener, entonces tratar de estar con ellas, con mi familia, que es lo más bonito. Un gusto verte con vosotros. Muchas gracias. Vuelve a clavarla como la clavaste. Por favor. Lo vamos a hacer. Y de parte de los chicos que lo han visto, algo que te quiero decir a ti, y que se lo quiero decir a Paolo el día que lo entreviste también, es gracias, de verdad. Sí. Porque lo que tú estás haciendo por los niños es lo que necesitamos. Darle buenos ejemplos a ellos, que sepan que las cosas se pueden hacer bien. Así es, apoyo, apoyo, la verdad, porque esta es una iniciativa de miles que se tendrían que dar, ¿no? Hoy día puedo ser yo, pero puede ser cualquier otro, y la verdad, apoyar, porque los niños son y es el futuro del Perú. Entonces, eso, apoyo, es lo único que pedimos. Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. La suerte no existe, ¿no? Cuando se junta la oportunidad y la capacidad, se convierte uno en una inspiración como lo es Renato Tapia, con su familia, con valores, con educación, sabiéndose comunicar y sabiendo cuáles son sus prioridades. Gracias.